El crochet siempre va a ir recto y el gancho viendo hacia el frente, siempre viendo hacia la dirección en la que vamos a bordar. Entonces va a entrar el gancho, va a dar media vuelta, va a salir y va a volver hacia el frente. Entra, da media vuelta, sale y entra, media vuelta, sale y hacia el frente. Entra, media vuelta, sale y hacia el frente. Entramos, cruzamos frente al gancho, media vuelta, salimos. Siempre salimos hacia arriba y antes de avanzar tenemos que girar hacia el frente y ahora sí avanzamos. Entra, cruza el hilo frente al gancho, damos media vuelta, salimos jalando hacia arriba, giramos hacia el frente y avanzamos. La mano de abajo nos va a dar la tensión del hilo. Entra, cruza el hilo frente al gancho, damos media vuelta, salimos hacia arriba, giramos hacia el frente y avanzamos. Entra, cruzamos, salimos, regresamos hacia el frente y avanzamos. Entra, cruza el hilo frente al gancho, dedo, salimos hacia arriba. Entra, cruzamos, chocó. Tres, te traizamos, chocó.